¡Hola! ¿Qué tal, mi querido Tauro? Vamos a hacer esta ronda de horóscopos, centrándonos en el terreno sentimental. ¿Qué os parece? Voy a empezar a barajarte estas cartitas en un oráculo que tiene que ver con los ángeles. ¿Qué tipo de mensajes, verdad? ¿Qué situación nos van a decir en este momento con respecto a tu energía? Te voy a recordar que tiene abajo ese botoncito rojo. Mi nombre es Tania, te invito, te invito por supuesto que si tú perteneces a esta comunidad, te recibimos con los brazos abiertos. Trato de subir estos tipos de tiradas que tienen que ver con el horóscopo. Y también me gusta subir esos interactivos, siempre referente al amor. ¿Por qué? Bueno, porque yo considero que el amor es... Pienso que hay un gran número de personas, considero que es mi misión de vida. Y que pueda acercarme a ese grupo de personas para poder ayudarte, ¿no? Toma lo que suene contigo, lo que no lo suelta, ¿verdad? Entendemos que allá afuera hay muchísimas personas, no todas estaréis pasando la misma situación, aun siendo del mismo horóscopo. Pero también, muy importante, estas tiradas nos hacen de espejito. Quizás porque tu persona de interés sea Tauro, o porque a lo mejor sientas que el mensaje resuena contigo, independientemente del horóscopo que seas. Tiradas que nos hacen, pues, que no tienen, son atemporales. Tiradas que las puedes ver en cualquier momento, simplemente creo que cuando lo veas es porque el mensaje está preparado para ti. Con la ayuda de mis ángeles, de mis arcángeles, de mis guías espirituales, vamos a empezar a pedirle luz, claridad. Estoy barajando esta carta, voy a mostrar las cartas. Hay quien me dice, Tania, es que no vemos las cartitas, es que yo las muestro en cámara. Ahora, porque créanme que trato de poner, la manera en la que yo grabo, trato de ponerlo enfocado al tapete, pero es que me resulta muy complicado, no puedo hacerlo. Entonces, perdonadme, ¿vale? Pero voy a mostrar las cartas y las voy a explicar. Tarotista, intuitiva, castor, lo que mis guías y lo que vuestros guías también muchas veces me soplan. Vamos a empezar, voy a sacar tres cartas de este oráculo. Vamos a ver de Tauro, signo de tierra, elemento de tierra. Mira, Tauro, te ha entrado una carta maravillosa, es la carta del ángel del amor. El amor no tiene que ver simplemente con una persona, cuidado con eso. El amor también puede ser hacia uno mismo o hacia uno misma. De hecho, el amor es una energía. Y dependientemente de cómo tú vibres, ¿verdad? Vas a atraer aquello que está en tu misma sintonía. La carta del sol. Te voy a abrir las cartas del tarot, no obstante. Pero me están hablando de algo muy importante, algo que te puede venir, con una celebración. En época de calorcito, en época de verano. Desde luego, para mí es un cambio de estación cálido. Estamos en distintas partes del mundo. Hay muchísimas personas que me ven desde la otra parte, ¿no? Entonces, puede ser que te estés encontrando en una época, ¿verdad? Que coincida con esta estación. Y aquí tienes, aquí tienes, fíjate, la carta de un ángel. Este ángel viene con la carta de la espada. Este ángel viene un poco, digamos, como en plan protector. Este ángel eres tú. Es tu propia energía, Tauro. Lo que a mí me llega, lo que mis guías me están indicando y lo que tus propios guías me están diciendo es que tú eres un ser, eres un elemento que crees en el amor. Necesitas el amor. Porque los Tauros son también esa energía que es un tanto vanidosa también. Es una energía con mucho calor. Es una energía que le gusta llamar la atención. Cree en el amor. Yo siempre digo que os rige la diosa Venus, ¿no? Pero, cuidado, no te fías de cualquiera. Porque tu corazoncito ya viene, ya viene un poquito golpeado. Entonces, esto quiere decir que te puede venir el ángel del amor. Y te viene el ángel del amor trayéndote algo muy bueno. Además, viene con el sol. Esto es una persona que te puede venir sin ningún tipo de oscuridades, ¿vale? Vamos a ver si es una persona del pasado. Si ya la conoces, es una persona nueva. Vamos a ver qué situación te plantea ahora mismo las cartas del tarot. Pero, ante esto que te viene, que te lo trae el ángel. Fíjate, el ángel del amor te lo trae como un regalo divino, ¿verdad? Tú, no obstante, traes tu espada portada. ¿Por qué? Porque no te vas a fiar a simple vista. Yo creo que tú vas a necesitar, no obstante, poner a prueba, ¿verdad? Estudiar mucho a esa otra energía. Y hasta que no estés segura o no estés muy convencido, posiblemente no le des paso, ¿eh? Vamos a barajar ahora el de esta baraja que está un poquito estropeada. Pero porque esta baraja lleva conmigo muchísimos, muchísimos años. Traen ya unas trayectorias bastante largas. Y voy a barajarla, por supuesto que sí. Para ver más detallito, para que nos digan, ¿verdad? Muchísimo más en tu... Pues para tu tirada del amor, Tauro. A ver qué te viene a decir. Vamos a pedirle luz, claridad. A mis ángeles, arcángeles, a mis guías espirituales, por supuesto. Toda la claridad para darte esos mensajes. Lo más, lo más concisos posible. Lo más clarito posible. Que no se nos escape ningún detalle. Y vamos a empezar. Ya hemos hecho el corte de cartas. Voy a ir poniéndola en la mesa. Mira, 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 mira lo que te voy a decir, Tauro. Vamos a ver. ¿Por qué venías tú con ese ángel portando la espada? ¿Por qué te he dicho yo a ti que tú venías no obstante de haber tenido experiencias un tanto... Bueno, porque no todas las experiencias han sido maravillosas. De hecho, tú traes un recuerdo. A ti te viene entrando una personita que te ha marcado mucho, que al día de hoy parece ser. Fíjate lo que te voy a decir. Puede ser que siga todavía en tu vida. De alguna manera u otra tengas contacto, tengas noticias, quizás a través de las redes sociales. Posiblemente. O porque tengáis gente en vuestro entorno, que mira tú por dónde, sin preguntarlo, ¿verdad? Pero te están llegando noticias. De vez en cuando, de vez en cuando, puedes tener incluso por parte de esa persona del pasado, puedes estar teniendo algún tipo de indicio de que esa persona como que se acerca a ti, como que se pone en contacto, como que hay algo. Fijaros, incluso carta de... Esto para mí siempre han sido comunicaciones ocultas o comunicaciones un tanto inesperadas. Lo que viene siendo hoy las redes sociales. Entonces puede ser a lo mejor que tú postes una foto en cualquier de tus redes sociales y como sin quererlo, ¿verdad? Sin quererlo te ponga un like, por ejemplo. O que de vez en cuando a lo mejor te puedas sorprender con un feliz cumpleaños o feliz año nuevo o qué tal te encuentras o cualquier cosita así. Pero dice las cartas, pero que no termina de concluir. Tiene la carta de la templanza. Esto es persona del pasado, noticias inesperadas, pero también va todo como muy lento. Es decir, tampoco te deja ver, Tauro, claramente cuáles son sus intenciones. ¿Qué es lo que realmente busca? ¿Busca venir? ¿Busca solucionar? ¿O se retira? ¿Por qué? Porque esta persona no quiere perderte. Esta persona y tú tenéis una conexión. Fíjate cómo esta personita, que no se deja de ver claramente, que no te dice claramente cuáles son sus verdaderas intenciones, y tampoco entiendes qué es lo que le está pasando contigo, Tauro. Tú tienes una energía muy especial, Tauro. Tú tienes una energía que eres de los signos cediacales, yo los Tauro los veo amorosos, los veo entrañables. Soy un poquito vanidoso, muy parecido al signo de Leo. ¿Por qué? Porque soy un poco coqueto, pero sin maldad. No vais por la vida realmente haciendo daño, ¿no? Pero tenéis un encanto, tenéis una energía. Y esta persona se siente como atrapado en vuestro campo energético. Siente que no puede parar de pensar ustedes. Siente que hay algo que le tira. No obstante, es una energía que parece ser que tampoco debe tener las cosas muy claras. Pero sí, hay sentimientos, mira lo que hay. Hay el sol, hay un reconocer. Cuando está con vosotros se siente bien, se siente a gusto. Pero puede tratarse de que esta personita, esta personita que a ti te interesa, que viene ya del pasado, es una persona que analiza mucho este estado. El estado de la responsabilidad. Lo que conllevaría, por ejemplo, seguir con ustedes. Esto le llevaría, por ejemplo, a un siguiente nivel. Y quizás no sientan que están preparados. De eso se trata. Miedo al compromiso. Miedo a no poder ser, verme, verme capaz o sentirme preparado para a lo mejor una responsabilidad en la pareja. ¿Entendéis? Puede pasar, puede pasar que haya, hay personas de hecho, ¿no? Que le dan miedo a ese tipo de responsabilidades emocionales. ¿Por qué? Porque tienen, en la parte sentimental, tienen mucha inestabilidad. Tendríamos que, porque, claro, no es una tirada personalizada y no sé qué le pasa a tu personita de interés. ¿De dónde trae esto? Quizás lo traiga de una infancia o de unas experiencias anteriores vividas. No lo sabemos, ¿no? Pero yo veo eso. Yo veo que es una persona que realmente está ahí, aparece, desaparece. Es como un fantasma. No concreta nada, Tauro. Y aunque para ti sea importante, no obstante, te estás cansando de esto. Te estás cansando de esto y las cartas te están hablando de una nueva oportunidad. Ese refrán, ¿no? De que el que se va a Sevilla pierde su silla, ¿no? Más que nada es esto. Que el que no corre, vuela. Es decir, que esta persona, de tanto pensárselo, de tanto aparecer, de tanto desaparecer, a ti, porque te tiene que venir por destino, va a aparecer alguien nuevo. Fíjate, y te vas a volver a enamorar, Tauro. Aunque no lo creas. Aunque tengas tú ese ángel con esa espada, que es un poco como decir, espérate, no me voy a fiar de lo que venga y te voy a, no obstante, a poner a prueba, ¿no? Porque a mí no me vas a poner tú por desprevenida. Pero fíjate lo que te viene entrando. La carta de la fuerza, la estrellita de la rueda. Una personita nueva, muy especial, que podemos estar hablando de un alma gemela, que te va a venir entrando por donde menos te lo espera. Yo, para mí, esto tiene que ver con... Puede ser... Esto a mí me viene entrando, lo que yo capto es que lo puedas conocer, o conocer, ¿no? Evidentemente, a ella o a él, en algún tipo de tecnología. Pero también es una persona que viene agregada a través de otras personas que tú conoces. O sea, esta persona no es cercana a tu círculo, pero sí viene de un entorno cercano a ti. O a través de alguien, ¿de acuerdo? Para que más o menos me lo tengas en cuenta. Podemos estar hablando también de un signo importante de tierra. Un Capricornio, un Virgo, un Tauro. Una persona que tiene un gran sentido del honor. Se puede incluso dedicar a algo que tenga que ver con leyes. O sea, una persona que esté estudiando algo. Algo que tenga que ver con algún oficio. Por ejemplo, que pueda incluso trabajar para política, por ejemplo. Ayuntamiento. Que pueda tener algún tipo de... Que pueda ser, por ejemplo, algún... Algo del Estado. Cuerpo del Estado, ¿de acuerdo? También podemos estar hablando de un policía, de un bombero. Puede ser. Porque me da mucho como que esta persona trabaja para el Estado. O se está preparando algo que tenga que ver con el Estado. Quizás sea también una persona que esté estudiando para unas oposiciones. Es una persona que viene completamente con un cambio a tu vida. Con un aire nuevo, fresco. Esto es lo antitodo a lo del pasado. Esto es completamente todo lo contrario. El pasado era retraído. El pasado no se atrevía. El pasado tenía grandes dificultades para el compromiso. Esto te viene con compromiso. Pero yo sé que tú te vas a tomar tu tiempo. Sí. Te vas a tomar tu tiempo. Pero... Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Curioso. Te estoy diciendo, te vas a tomar tu tiempo. Y efectivamente, lo vas a estudiar mucho. ¿Sabes por qué, Tauro? Porque tienes que estar muy segura, ¿no? Tienes que estar muy seguro. Por cierto, tienes muchísima intuición. Pero también es verdad que la carta de los enamorados te está diciendo que, no obstante, tú vas a estar un poco entre el pasado y lo nuevo. Es decir, vas a estar equilibrando ambas energías. Vas a estar comparándolas. El pasado aparecerá de vez en cuando, con lo cual te va a resultar un tanto más difícil que tú puedas tener esa visión clara de, mira, decir, mira, cierro la puerta y me voy a lo nuevo. Esto te va a hacer un poco, digamos, que tú estés, no obstante, ahí con ciertas dudas, ¿verdad? Y que no des el paso tan a la ligera, ¿vale? Pero te viene alguien, te viene alguien. Pero es que, fíjate, mira lo que te sale. Es que mira lo que te sale. Te está diciendo, es que el pasado, el pasado, algo que se queda parado. Mira lo que trae. Trae la carta del diablito. Es una persona muy inestable emocionalmente. Es una persona que puede tener todavía, puede estar incluso teniendo algún tipo de adicciones, Tauro. La carta del diablo con el mundo. Quizás sea una persona que pueda a lo mejor distraerse demasiado. Como que es una persona ligerilla. Una persona muy ligerilla, un poquillo promiscua, porque vosotros me entendáis. De estas que, mira, acaba de sonar el teléfono, yo siempre que digo que suena es porque palabra de santo. Me está confirmando lo que estoy viendo. Y los directos, mis cartas, o sea, para que veáis que esto no está preparado, ¿eh? Yo digo lo que veo y si tengo que decir que esto es bueno, lo digo. Si tengo que decir que es malo, lo digo. Yo creo que el pasado, dicen las cartas, que no te puede aportar absolutamente nada. Y fíjate lo que te voy a decir, Tauro. Me voy a mojar mucho en este vídeo, porque lo estoy viendo. Y yo sé que habrá muchísimos Tauro ahí que no sientan que esto resuene, pero también hay otra gente que va a resonar con vosotras. Así que ya sabéis, cogeis lo que os sirve y lo que no, lo dejáis ir. Me voy a dirigir ahora para un Tauro femenino. Una energía femenina en la que ha tenido incluso que quizás hayas podido tener incluso alguna pérdida. Sí, sí, que hayas tenido a lo mejor, alguna de ustedes incluso habrán sido madre o son madres de esta persona del pasado. Pero yo veo que hay mucho sufrimiento como madre. Veo algo que gesta y no gesta. Quizás también se esté refiriendo al quedarte con muchísima ilusión embarazada. Al sentir que estás preparada para sacar a ese niño a la vida, ¿no? Y te has visto sola. Sola porque esa energía desaparece de tu vida, porque esa energía se abruma con las responsabilidades, porque está enganchada a vicios. Tiene problemas. Y es una persona que no está en un estado de conciencia, preparado ante la magnitud de lo que venía. Y sale huyendo, sale huyendo. ¿Os dais cuenta? Siempre la carta de la derrota sale huyendo, la carta del loco. ¿Qué te puede esperar del loco? Pues mira, las cartas terminan con la vehimencia, o sea, confirmación. Completamente confirmación rotunda. El pasado viene, se va. No va a concretar nada. Y estas dos cartas te dicen nueva puerta que se abre, persona nueva que viene. Fíjate, mira lo que voy a decir, Tauro. Insisto mucho que la persona que llega, que algunos de ustedes ya quizá la puedan conocer, creo que tiene algo que ver con el estado del país que se hay. Funcionario. O trabaja algo, o está estudiando algo, o lleva uniforme. Es una persona que tiene que ver con el estado, ¿vale? Acordarse de eso. Así que, Tauro, no. Pasado, ni mirar para atrás, ni para coger impulso. Presente, futuro, todas las maneras, es algo que os tiene que venir sí o sí. Y ya, pues, os daréis cuenta de que muchas veces la vida nos lleva por rumbos, ¿no? Que nosotros, oye, muchas veces nos empeñamos y nos aferramos a algo que directamente no puede ser. Porque no puede ser. Y el que está arriba, el jefe, como yo digo, nos tiene preparados algo mejor. Tauro, te voy a recordar que tengo abajo mi Instagram, mi Facebook. Me voy a despedir de ti, te voy a mandar muchísimos besitos, muchísima claridad. Y gracias por estar ahí. Mua.